La acción que hacemos nosotros ¿Cómo despegan los inspectores de que no están relacionados con los negocios del secretario y del director? ¿Cómo despegan? ¿Entendés? Es una línea muy finita para poder entender todas estas cosas Igual, por lo que tenés que entender también hay una realidad La inspección no sale de la dirección Sale porque la pusiste dos Sale porque almada Y va a ser perfectamente, ordena la inspección No sale la realidad, la manda a la dirección Y lo manda a la dirección No, no, yo le dije, está esta situación Está esta condición acá Está esto La respuesta fue, matalo Dije, no, 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 yo te paso la denuncia Y hacé lo que corresponda que sea Porque encima hay más cosas atrás de eso Dije, mira, esto es así Yo hago la inspección no tengo ningún problema Porque así como voy a uno, voy al otro ¿Por qué? Porque si uno siempre termina colosurando Los mismos boliches y los boli ¿Sí? Y las empresas de estas, negocios de fortuna Siempre quedan en el margen de todo ¿Está? ¿Está? Bueno, en serio Yo no me presto más a hacer negocios para tal cosa ¿Entendés? Entonces para seguir apareciendo Como la infantería Que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios Para que después los tipos lo arreglen por atrás Yo prefiero que me echen a la mierda Y que me hagan un proceso de lo que sea ¿Entendés? Porque realmente cada vez que vengo acá No sé si cada vez que toco un timbre No estoy haciendo negocio para nadie Y nunca podemos despegar de eso ¿Ves? Y cuando se ve la situación Como en este caso En casos pesados Se repite la misma mecánica Todo por atrás Los mismos funcionarios intervinientes La misma condición Todo topsecre Todo por abajo Y levantar la clausura Fijate En todas igual Ahora resulta que lo de VETA Estaba en pago voluntario Después de haber tenido una clausura Y haber tenido una ¿Cómo era? Lo de VETA ¿Está te explica lo que fuimos por la VETA? Está también Pero ni siquiera ¿Viste? No se pudo clausurar Porque cuando fuimos juntos No se pudo clausurar Por el estilo Como hicimos Lo hicimos en la construcción Lo cerramos Y le mandamos la multa Sí Porque no nos íbamos a poder clausurar ¿Por qué? ¿Sabés quién es la VETA? No Bueno Bueno ¿Cómo podemos hacer? Yo soy Macri Pero si vale la buena ciudad En Chaboca Sería buenísima Al cabo de la risa No se pudo Bueno A ver Repite Está bien Pero ¿sabés cuál es el punto? Ahí te vuelvo a repetir Él lo sigue Él lo sigue No, está bien Pero a ver Hay una cuestión que lo sigue Si estas cosas existen ¿Está? Si estas cosas existen Que sabemos que existen Que sabemos que son los manejos No uses a mi gente A mi gente general Los inspectores Los compañeros Para hacerla Pero la gente no se sabía Que la gente no se sabía Bueno A ver Por lo de Ramón Chosas También llamaron del macrismo Para que no intervengamos También la misma historia Gracias por ver el video Gracias.